¿Qué es la cita que tuvo el día de ayer en esta conferencia de prensa? Bueno, en esta conferencia que fue dedicada a la presentación de un libro de... Ah, sí. Usted manifestó, bueno, en algunos mensajes de Twitter que ya pues fueron reclamados por algunas organizaciones LGBT y otros sectores de la población, pues donde rechazan que usted como legisladora pues tome una postura tan abierta y cuando es legisladora pues por todo el estado de Guanajuato. Que nos pudiera dar una explicación sobre este asunto. Yo soy una mujer de convicciones y no cambio mi forma de pensar dependiendo del cargo que ocupo, porque eso es mi incongruencia. Y segundo, efectivamente, yo soy legisladora para todos los guanajuatenses y tomar una postura... Si hubieran escuchado la conferencia, yo no sé, creo que no la escucharon, porque tomar una postura a favor de quién. O sea, tu pregunta viene, ¿es una postura a favor de quién? No sé, excluyendo a ciertos sectores de la población. En la mañana de ayer hubo una conferencia de un sector, de la población de LGBT, que rechazaba este tipo de... Pues a ver, cuando han hecho sus eventos, su marcha, no se les critica, se les respeta. Yo creo que tienen que respetar las diferentes formas de pensar, porque pues no es que se excluya a nadie. Yo creo que cada quien tiene sus convicciones, cada quien tiene sus preferencias y lo que se ocupa es que se respeten, ¿no? Y yo personalmente, y lo he dicho, yo soy pro vida, yo soy pro familia, y por supuesto que respeto y tengo amigos, tengo amigas. Y no por eso los quiero menos yo, para mí es todo mi cariño, porque sobre todo hay respeto entre nosotros. Y bueno, ¿cómo estuvo la conferencia ayer? Para usted, que nos pudiera comentar su experiencia. A mí me parece que fue... Los conceptos, además desde una parte formativa, no era rechazar a nadie, sino simplemente, si tenemos información, tomamos mejor las decisiones. Y bueno, se ha cuestionado a uno de estos autores, porque parece ser que ha sido acusado, aparentemente, por abuso sexual de un menor. No sé si usted tenía conocimiento de esto, o eso es... No, aparentemente, ni tengo información, y lo que es aparente, pues tampoco lo puedo opinar. Ok, muy bien. Entonces, usted acudió a esta... A esta... Pues a esta presentación de este libro, porque forma parte de sus convicciones personales. Porque me invitaron. Ah, la invitaron. Sí, claro. Me invitaron, lo vi que iba a hacer la conferencia, y me pareció interesante escuchar los conceptos, escuchar el contenido, porque no se habló en contra de nadie. Esa es la gran diferencia. Usted, a lo largo de su trayectoria política, como legisladora, ¿ha tenido acercamiento con las organizaciones LGBT para legislar a favor de este sector? ¿Qué es legislar a favor de este sector? No sé, matrimonio igualitario... Porque yo legislo para todos los mexicanos. Legislo porque hombres y mujeres, independientemente de sus preferencias sexuales, tengan acceso a empleo, tengan acceso a educación, tengan acceso a salud. Son cosas diferentes. Yo legislo para todos. Y no legislo dependiendo de las preferencias sexuales, no. Mi convicción es para atender, para legislar por todos los ciudadanos, independientemente de su preferencia sexual. ¿Y usted está en contra o a favor del matrimonio igualitario, de la adopción de parejas homoparentales? Yo creo que son cosas diferentes. ¿A favor de qué? ¿De los derechos? ¿En qué sentido? De que el matrimonio igualitario pueda quedar en la ley, y que la ley también pueda quedar... Yo creo que hay figuras diferentes. Y lo que buscan es una figura jurídica o es el para qué. Para los derechos jurídicos habría que buscar la modalidad, que incluso se han hecho reformas, salidas, o sea... Por eso no entiendo la pregunta exactamente. Y yo estaré a favor de lo que los mexicanos, los guanacuatenses, en determinado momento me pidan. Y por supuesto que no... Vaya, yo para legislar lo hago con ética y con convicción. Jamás con presión.